Hola a todos, ¿cómo estáis? Aquí es Richard Nuevo, comentando en español para todos vosotros, trayéndoos más vídeos a mi canal de shooter RichardMeno79Betacode aquí en YouTube. Bueno, primero de todo, sé que había dicho que no iba a subir más Black Ops, más gameplay de Black Ops, durante un tiempo, ante la inminente salida del Modern Warfare 3, pero bueno, me como mis palabras con patatas, porque, bueno, ahora que tengo tiempo, que sabéis que muchos no trabajan y tal, pues bueno, me apetece subiros un vídeo diario, o un par de vídeos como hoy, que he subido un click del Battle 3 y esta partida y tal, pues bueno, mientras pueda ir subiendo un vídeo diario y demás, pues no hay problema. Entonces, lo he dicho, me como mis palabras, y aquí os traigo otra partida de duelo por equipos en el Black Ops en Hanoi, con el AK-47, mis perks, ya sabéis, los de siempre, línea dura, prestigitación pro y ninja, y mis rachas de bajas, las gordas, las de siempre también, Blackbeard, artillero y perros. Bueno, muchos, 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 muchos de vosotros ya lo tenéis, casi todos y casi todos de siempre, casi todos y en las grandes ciudades sobremanera ya hay tiendas donde lo venden, eroskis, centros comerciales y demás, pues bueno, yo donde lo tengo reservado, como si ya os he dicho, en vídeos anteriores, en un GameStop, y es, vamos, pasan olímpicamente de mí como de la mierda, de mí y de cualquiera que tenga el Modern Warfare 3. Es más, ya ni cogen el teléfono, he intentado llamar a un conocido que tengo allí, no por nada, sino por enterarme un poco, por saber qué pasa y demás, y nada, no cogen ni el teléfono. Bueno, ya me lo comentó él, que seguramente pasarían incluso de coger el teléfono en estos últimos par de días, y que me mandarían el típico mensaje y demás a mi teléfono móvil, diciéndome que ya estaba a la venta, como me pasaron los últimos tres. Pero bueno, nada, a comerse los mocos directamente, y ajo y agua, no hay otra, a esperar. Aunque, bueno, como ya os he dicho, ya he dicho a mis seguidores en Twitter, que por cierto, aprovecho, está el enlace en descripción, aquí abajo, dejo el enlace a mi Twitter, porque, bueno, es interesante, comento cuándo voy a subir los vídeos, cuándo los he subido y demás, y bueno, alguna chorrada más que se me ocurra, pues lo digo por Twitter. Y si tienes cuenta en Twitter, pues sígueme, porque es un clic, y bueno, por lo menos a lo mejor hoy podemos estar un poco más en contacto y demás. Eso, como ya dije en Twitter, este Call of Duty, Modern Warfare 3, aunque tengo mucha gana, por supuesto, de él, es el que menos, la verdad, menos ansias me produce. He pasado un fin de semana muy, muy, muy tranquilo, muy tranqui, otros años, la verdad, es un ansiazo brutal, que si no sé qué, que si... Cuando sale, intentando saber dónde se puede conseguir, si lo tiene algún colega, y no, este año, la verdad, no sé qué pasa, pero estoy bastante, bastante tranquilo en este tema, y bueno, ya que quedan dos minutillos de vídeo, quiero aprovechar también para explicaros un poquillo lo que pienso hacer en mi canal con el Modern Warfare 3. Bueno, lo primero y lo más normal, gameplay comentado, a porrillo, voy a estar cada partida que juegue, cada partida que grabaré, la que valga para algo se quedará en el balón de los recuerdos, y la que no, a la papelera, a borrar, a hacer sitio en el disco duro para la siguiente, eso, por supuesto, gameplay comentado, a porrillo. A ver, esto no estoy seguro, no es algo seguro, necesito ayuda, seguramente me ayudará mi colega, el hombre cangrejo, pero bueno, me gustaría hacer un Road to Tienda, o Road to Modern Warfare 3, o algo así, algo, un vídeo así en plan, un poco de cámara, un poco, como sería, diciendo que salga mañana, por supuesto. Si sale hoy no me daría tiempo, porque no me daría tiempo. Y si sale mañana, pues eso, llegar a la tienda y tal, cómo lo cojo, cómo lo compro, cómo llego a casa y demás, que bueno, puede ser interesante, y sé que estos vídeos así un poco más personales y demás, os hacen gracia, y bueno, son muy divertidos, y veis un poco la cara oculta de, la cara oculta no, la cara menos vista de mi canal y demás, y bueno, puede estar divertido. Unboxing, también haré unboxing, sé que a muchos también nos gusta este tema, a mí personalmente me llama muchísimo la atención, y me gustan mucho los unboxings de la gente, por las raciones, esas ansias que nos entra de, ya sabéis, a ver qué trae, qué no trae, quitar el plastiquito, es el hora nuevo, coger el manual de instrucciones y demás, seguro que todos vosotros ya habéis tenido alguna sensación, y aquí veréis el unboxing, que además a mis suscriptores, a todos vosotros, os gusta bastante que haga ese tipo de vídeos de unboxing y tal, ya lo he hecho un par de ellos, y la verdad, vuestra respuesta es muy positiva, como todo lo que hago. Muchísimas gracias, de verdad, aprovecho para dar las gracias a todos. Y bueno, también me habéis comentado tipo 2.0 y demás, pero bueno, eso no lo sé, no tengo muy claro si lo haré o no lo haré, porque soy bastante vago en el tema del PC y demás. Pero bueno, Modern Warfare 3, ya está aquí y ahora ya es cuestión de horas. Duelo por equipos, Hanoi 37.1, espero que os haya gustado, ya sabéis, pasaros por mi canal, comentar, votar, suscribiros, mi canal es vuestro. Nos vemos en el próximo vídeo. Saludos para todos. Paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!